Se llama Fakas aquí tengo un nuevo video para el canal, estoy acá en FIFA 20 en el episodio número 8 con Central Córdoba de Santiago del Estero Vamos a estar jugando ante Patronato y ante Huracán Van a ser partidos bastante interesantes Tengo que aprovechar este partido contra Patronato para sacar los 3 puntos Y intentar subir de posiciones para lograr el sueño Para mí, clasificar a la Copa Libertadores Y vamos a ver, se puede conseguir Vamos a jugar Central Córdoba Patronato y vemos la imagen de Gaich Que viene convirtiendo muchos goles Hecho en el capítulo anterior Recibimos a Patronato en la literatura de Terrera Ya están jugando Central Córdoba de Santiago del Estero y Patronato A ver, ya va robando comas A ver, vamos a presionarlo Meli presione Aprovecho que les digo, muchas gracias por el apoyo que tuvo En el anterior capítulo Ay, 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 Ruso Nos acabamos de salvar Se salvó Central Córdoba Nos vamos a ver Ganos Todos los gustos Bien, 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 bien Ay, ponesela largo Ponesela bien Y a ver Y a ver Uy Quitando el lateral Comas, centro Nani, salva No sé si fuese No sé si fuese Que largo No sé si fuese Que largo Y to falta La prestación para Para quien Para Lemos Y vamos 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 a intentar A ver si Podemos conseguir El primer gol del partido Se viene Meli A ver Marcelito Leich Linda Meli La voló La voló Meli Y lo tuvo Central Córdoba Y espera, espera Que mal que le pegó Que mal que le pegó Por arriba El travesal Se salvó Patronato Bueno Bueno, pones Entre Meli Y Leich Ojo Meli Atrás Perdió Sosa Tarragona Ojito Barreto Se viene Patronato Ábalos Nani Sale 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 Contra No Era para Era de primera Para luego No sé Poder de ahí Uy Tarragona Se salvó Central Córdoba Lo tuvo Tarragona Lo tuvo Patronato A ver 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 Tranquilo Se viene El centro Ruso Bien linda Vega Sosa Meli Ufos Que linda Que linda Pelota Para Díaz Espera Y se viene Central Córdoba De Santiago El 0 Gol Vega Gol De Central Córdoba Vega El capitán Que no sé por qué No tiene la cinta Viene Esta El capitán Meli Vega Nuestro Legítimo Capitán Con el 1 A 0 Central Córdoba 1 Patronato 0 Que linda Que linda Juega Carmos Central Córdoba Que centro Vea Le reventó El arco A Ibañez Creo que es La caja 3 Para Vega Súper Liga Y ahora Le damos Un 0 Patronato Al Alfredo Terrera Perdimos En el partido Anterior Perdimos Con Vélez 3 a 2 Lo que fue Un partidazo Espera que se viene Augusto Vamos Nahuel Díaz Kumar Delgado Delgado Ah no No Y cobra penal Y cobra penal Amariza Paraná Y cobra penal A ver Va Tarragona A ver Se adelanta Tarragona El ruso El ruso Rodríguez La manda El córner Subo el gol Patronato Y el ruso Reduce Salva Central Córdoba El empate Juego Díaz Pico Salva ruso Peler Ruso Muy bien Nani Al pie el pase Muy bien Gracias Porque Se la pasan No pases malo Sosa Paragait No fue bueno el pase Y ahora se viene Patronato Se viene Lemos Pase largo Delgado No Nani De verdad La defensa Es algo Que tengo Que cambiar Sobre todo A Nani Que no me está gustando Nada Como está jugando Salva ruso Rodríguez Taylor Díaz Chosa Meli Que linda Bocha para Bustos Que linda Bochita para Nahuel Bustos Se le sacó Comar Se le sacó Comar Evitó el gol De El ex San Lorenzo Meli Sosa Gaich Contra lo mal Lo mando al lateral A ver Vamos Pero vacío Linda Delgado Sosa Marcelo Meli Bustos Bustos La pone Bustos Y se la queda Nani Lemosar Se va a terminar El primer tiempo Pero ahora Le estamos ganando Al patrón 1 a 0 Ese gol Ese gol de Vega Espera Podemos duplicar La ventaja Antes Antes del Segundo tiempo Y espera Que linda Bochita para Gervasio Gervasio Enganche Gervasio Le pega Vega Gervasio Gervasio Le hemos Llamando al corner Lo tuvo Gervasio Núñez Y va Meli Meli El centro para Gaich Ah no Lo que se perdió Ah no Para ahí Se lesionó Y todo Para Mira mira Salió mal El arquero Ah no Corner La sacó Era gol Sale Gaich Porque se lesionó Rodríguez Y ojo El centro para Nani Y va Y ojo Con la lesión De Gaich Ojo ya Lo tengo que terminar Ni de contra Listo Termina el primer tiempo Por ahora Central y Córdoba 1 Patronato 0 Ese gol de Gaich Y ojo Gaich Salió lesionado Me preocupa Que se haya lesionado Eh El tanque De Gaich Ya está Ya está jugando El segundo tiempo A ver Voy a intentar aguantarlo Y se puede buscar Un segundo gol Para liquidar las cosas Cerro hacia Para Shoau 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 Ahí está Ay lo sacó Ah no Ah no Lo que se perdió Vega Ah no Para lo que se perdió Vega Mirá la pelota Que le sacaron Bueno esta no Pero en la pelota Que le sacaron No vega Fue increíble En la línea Se lo sacaron Ya me sacaron Doble La concha Sosa No voy a saber Sosa No chica Pica Joao Rodríguez Pica Joao Rodríguez Golazo De Central Córdoba De Central Córdoba Joao Rodríguez Se la picó Ibañez Central Córdoba Dos patronatos Cero Y ojo eh Y ojo Que tremendo Me quedé callado Porque pensé Me la había atajado El arquero Y no mirá Que bien se la picó Joao Que bien se la picó Joao Rodríguez Pone su primer gol En la temporada En la Superliga Dos a cero Por ahora Le damos Patronato Y esto está Casi sentenciado Bien Joao Rodríguez Bien Pega Joao Me gusta tu velocidad Joao Me gusta tu velocidad Joao Rodríguez Le pegaba a colocar Mano 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 Penal 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 Ah no cobro Tiro bien Gervasio le quiero dar Por abajo Se adelanta Gervasio Núñez Al arco Si salva Patronato Lo tuvo Gervasio Lo tuvo Núñez Le tiro libre Por abajo La estuve practicando Esa eh No te lo voy a mentir La estuve practicando Alguna vez Esa que entra Y la tapó Ojito Y se lo perdió Quien fue Que es el peor Taylor me parece Corner otra vez Meli Centro Para Sosa Yones No te voy a mentir Que no la estuve Practicando A ver si me puedo Entrenar Ahí tiros libres Y de vez en cuando Me sale Que acá estuvimos cerca La tapó Ibañez Pero iba adentro Esa bochita Ahora se viene Tarragona Y para mi Es por penales No te voy a mentir Y aparte Los tiros libres Por Los tiros libres No me salen A mi No me gustó nada El sistema Cómo lo cambiaron Gervasio Linda Vega 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 Ahora vienen unos cambios Creo que va a salir Vega Y atrás Azul Garay Azul Garay Ay Meli No puedes controlar Así Voy a intentar Capaz En algún momento Intente hacer Un tiro libre Así Nomás Sin pegarle Así Pegarle así Nomás Y clavarlo En el ángulo Después Tratare Intentarlo Se viene Vega A ver Cuando salga la pelota Va a salir Y qué linda bochita Para Joao Rodríguez Ibañez Al córner Ibañez Al córner Lo tuvo Joao Salió Vega Centro Para Delgado Sosa 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 Ibañez Pies pero así Es Gervasio Córner Lo tuvo Sosa Meli Centro A ver Vamos Nani Cabecia Ay Dios Saque de Arco Para Patronato Y vamos a ganar Nos vamos a llevar La victoria Contra Patronato Bustos Fin de ver Ay Llego No le salió el paso Ojo Si Llego Rodríguez Sigue así De bien Como juega en este partido Puede llegar a jugar Más veces de titular Y no solo ser Un recambio Para Gaich Pero ahí se viene Meli 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 Se viene Patronato Se viene Delgadillo Trata para Ábalos Pero es ahí Vamos a aprovechar Saca la Díaz Otra Retelo Un ratito Aquiles Ahí la toca Aquiles Se viene Central Córdoba Augustos Que linda Bochita Para Aquiles Que linda Bochita Aquiles Quiles Centro 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 Para Surgar Se perdió El tercero Otra vez Entre el córdoba Estamos teniendo Muchas chances Me gustó Mucho Como jugamos En este partido Tuvimos Varias chances De Hacer un Un tercer gol ¿No está En los seis O algo? Bueno Azulgaray La regaló La vuelven a regalar Sosa Meli La vuelve a regalar Meli Sosa Dale Dejemos regalarla Wacho Dejemos regalarla Bueno Vamos a ganar Contra Patronato Espera Si viene Patrón En busca del descuento Nani Gol Gol De Patronato Rosales Descuenta Le quedan tres minutos Y lo vamos a aguantar Lo vamos a aguantar Lo voy a aguantar No me voy a arriesgar Tranquilo 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 Me tele Me tele para Se viene la última Para Patronato Se viene la última Ay Dios Ah no Metele 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 Pata Volale A la mierda Le ganamos Contra Patronato Dos a uno No llevamos la victoria A casa Les contó Rosales Sobre el final Pero Gracias al gol De Joao Rodríguez Y que marcó El 2 a 0 Momentáneo Pudimos Llevarnos Esa victoria Y ojo Me preocupa La lesión De Gavich Y si no Tendrá que jugar El 2 a 0 Unos cuantos meses Ahí O día O semana Lo que esté lesionado Unos cuantos partidos Vamos a decir Le agradezco Con esta autoridad Por hacer siempre Ganaron Pero Patronato Se los arregló Para checar la diferencia De sustar Sobre el final Que mejor Que mejor defensiva Sabrá aquí en adelante Una buena lección No es ideal Pero al final Resistimos Y ganamos Nos debemos Un análisis De lo que sucedió Creo que será Una experiencia Y aprendizaje Necesaria Para un solo Se preocupaste Por el resultado Del partido Contra Patronato Cuando marcó En los últimos minutos Del partido No No me preocupé Para nada A pesar del gol Tardio Al rival Siempre estuvimos En control del partido En ningún momento Me preocupé Los muchachos Se merecen Todo el crédito Por lo bien Que jugaron Rosales fue Uno de los mejores Juegos del equipo Rival Hoy Que tan difícil Fue dictar Que Patronato Crear oportunidades No fue difícil Vamos a nuestros juegos Vamos a nuestros juegos Nada más Creamos con nuestras capacidades Y no plasificamos Nada especial Para lidiar con Rosales Gracias por estas palabras Y me decís Si me hablas de Mencia Y si te digo Fue el mejor jugador del partido Pero no Estamos hablando De un jugador Que no conoce nadie Y bueno Estamos octavos Vamos a entrenar Ahí A los jugadores Kaich Ojo No seleccionó ¿Cómo se le No seleccionó? Porque está entrenando Ahí Bueno Al final sobre Poncio ¿Cuánta media tiene? Bueno Rosy Ya me llegó El informe de Rosy 74 Puedo subir Rosy Yo lo tuve En modo carreras anteriores Sobre todo en FIFA 19 ¿Cómo subía? Me subió como hasta 91 de media Así que es un buen arquero Le vamos a ir a los jugadores Jurados A 60 de media Bueno Ya tendrá algunos minutitos Jurados O la bomba En algún partido Entrará 10 minutitos Vamos a jugar Contra Huracán Para despedir El capítulo De hoy Solamente voy a aceptar Ofertas interesantes Dice Dante Versus Huracán Ahora voy a solicitar Al Globo En Parque Patricio Y ojo Si voy a jugar Ni siquiera un día La verdad Ha sido una molestia Nada más Y a ver Vamos a jugar ya Contra Contra Huracán Visitamos al Globo Por la fecha No sé por qué fecha La fecha 3 Y 14 Por ahí A ver Ya están jugándose Los primeros 45 Contra Central Córdoba Y Huracán Y ojo Vamos Hay que conseguir La victoria Ante el Globo Este partido Todavía no se jugó En la vida real Y ojo Centro Díaz Sacala 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 Ojo con las hermanos Ojo con las hermanos Que están activadas Glorias Gloriasco No No puede pasar así Se lo perdió Se lo perdió Parabén Se lo perdió Huracán Lo tuvo el Globo Salvo Central Córdoba Nani Un pase al pie Te pedí Muy bien Taylor Picasela Que buena bochita Para gustos Que linda bochita Para gustos Gustos Frenala Frenala Ahí está Meli Gol de Central Córdoba Marcelo Meli Creo en Marcelo No me parece en Marcelo Bueno Como sea la manda Guardar El ex jugador De Boca Junior Belgrana Y unos cuantos Equipitos más Por ahora Central Córdoba 1 Huracán 0 Lindo gol de A ver Vamos a ver ahí Marcelo Sí Marcelo 1-0 por ahora Al Globo Del Parque Patricio Muy bien Hay que seguir así Intentando conseguir Esta historia Muy bien Vega Muy bien Vega Tabeli Muy bien Meli Los Cobriasco Chávez Ay 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 Chávez Ay Chávez Chávez El centro La saca Delgado Sale Sosa Núñez Uy la patada Le metieron a Vega Igual era todo pelota Pero después se la comió La patada No Meli No puedes dar ese pase Lo único que me molesta Este equipo Son los pases que dan Sobre todo Los de Nani Centro Chávez Ay menos mal Que lo molestó Taylor Menos mal Que lo molestó Porque era gol Era gol De Huracán No salvamos Aniversal Taylor Bien Menate Gaich Y la bochita Vega Que linda Gaich Silva Araujo Lo tuvo a gol Lo tuvo Gaich Linda pared entre Vega Y el tanque Días Gustos Tocala ahí Cortita Meli Linda Sosa La pica Para que vaya a Vega Corre Corre Ay No me va a llegar Se la queda Silva La pelota Bueno Se viene Calelo Que linda bochita Que linda bochita Igualmente Está en Osai Friasco Sale Días Muy grande Si llegamos a clasificar Que lo dudo mucho Para la Copa Libertadores Necesito Traer jugadores buenos Obviamente Para la Copa No aspiro a ganarla Porque es muy difícil Que un equipo chico Como Central Córdoba Porque la verdad Es un equipo chico Pueda ganarla O un equipo sin experiencia Mejor Decirlo Un equipo sin experiencia En competiciones internacionales Muy difícil Meli Igualmente Se puede dar La posibilidad Pero bueno Por ahora Estamos centrados En la Superliga La única competición Oficial Que jugamos La segunda temporada Chicos Va a ser Larguita Larguita No se Estaba delgado Y nos va a venir bien Traer jugadores De calidad Como Tevez Poncio Nos va a venir bien Este Gervasio Perdió Gervasio Mendoza Jogado Caldero Y espero que se viene Huracán Bien No, ni metiendo Meli Pero se viene Se viene El Central Córdoba El Santiago del Estero Meli La toca Para gustos 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 Centro Atrás Casi 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 Tenemos el segundo Ahí Huracán No se está creando Mucho Salvo la que tuvo Parabeli Fue Clara Clarita Vergado Tuya Tuya No te gana No te gana Vega Calelo Parabeli Chávez Bogado Chávez 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 Centro Parabeli Chávez 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 Salva Central Córdoba Lo tuvo Huracán Salva Ruso Garzanani Pela Los abogados Terminalo Lo te he terminado Te he terminado Termino El primer tiempo Pero ahora Le estamos ganando A Huracán Por 1 a 0 Con ese gol De Meli Vamos así Con el mismo equipo No voy a hacer cambio Por ahora Y arranca Los segundos 45 Por ahora Central Córdoba 1 Huracán 0 Eso A ver Eso irá Linda Meli A ver Frenos Frenos Linda Linda Vega Muy bien Delgado Mete el centro Paragay De cabeza Le he pegado Craujo Vaya a presionar Vaya a presionar Presione bien Para Beli Bogado Ay Dios mío Que linda pelota Para Mendoza Centro Nani Uff Se me va un cañito Delgador Linda eh Si llega Si llega Si llega Si llega Gervasio Llegó Centro Atrás Ay no Gustos Ah no Pateó como un mes En la Copa América Ah no No podés patear así Hermano Si salgo Huracán Tuvo Gustos El segundo Pero que mal Que le pegó Que mal Que le pegó Gustos La voló Traujo Falcedo Listo Listo Núñez Delgado Y vamos A ver Gervasio Corre Gervasio Corre Gervasio Corre 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 Y no le alcanza Corre No Que gallina No se frenó Boludo Mira a frenarse Bobo Ahora quien viene Quien se acerca Bien Sosa Galeano Busca tiro Sosa Lleva por arriba Fue un intento El ex No se No me acuerdo Creo que lo compré a Defensa O a River No me acuerdo Vamos a decir El jugador de Central Córdoba Bogado A ver Calero Uff Cuidado con esa patada No No le puede quedar el rebote No le puede quedar el rebote No es penal eso Nani Saque Muy bien Que linda salida Que linda salida Porque ahora se viene Gervasio Núñez Habilitado Habilitado Gervasio Núñez Busca Galeano Busca Busca Galeano Meli No se presentó Se viene Huracán Se viene Huracán Se viene Calero Pelota para Mendoza Mendoza Calero 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 Chávez Linda bochila Para Gómez El ruso El ruso Rodríguez La mano Come Espera voy a saberlo Ahí No tuvo un Buen partido Vamos a hacerlo A Chobau Bueno Vamos eh Aguantar la victoria Aguantar el 1 a 0 Saleo Chávez Centro Barrios Centro Bustos Núñez Muy bien Gervasio Y vaya Corra Corra Yo hago A marcar Casi Parabeli Bogado En Huracán En Huracán Barrios No me gusta Barrios No me gusta Barrios No me gusta Piden Díaz Taylor sale Y ahora sale Central Córdoba Y se viene la contra Y se viene la contra De Central Córdoba Con Sosa A ver A ver Sosa A ver en que termina Esto A ver Sosa Meli Elitado Bustos Bustos Meli Sosa Lindo cambio Para Meli Lindo cambio Para Meli 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 busca tiro Busca tiro Busca tiro Y está Lo tiene Ay se lo perdió Suave Se lo perdió Suave Rodríguez Salvo Huracán Bien la jugada La camana Se lo perdió Entró Pérez En el globo Mendoza Bogado Parabeli Bogado Y se viene El globo Se viene Huracán Se viene Gómez Gómez Y les córner Vamos a aguantar Estos 5 Vamos a aguantar Estos 5 minutos Contra Huracán Vamos que nos estamos Llevando la victoria Al centro Bien Sosa Se hagan la Tiene que Pérez A ver Bogado Ahí está Gómez 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 Tiro 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 El ruso El ruso Delgado Gervasio A ver Gervasio A ver Núñez Núñez Joao Meli Joao Meli Rodríguez Silva Y con eso Nos llevamos La victoria En Turacán Por 1 a 0 Con ese gol De Meli Muy linda La victoria Ante el globo De Parque Patricios Muy bien Muy bien Vamos a ver Ese partido Un partido parejo Creo que no Lo dominamos Pies a cabeza Pero Podemos Llegarnos la victoria Bueno Primero que nada Gracias por tomar el tiempo Para responder Nuestras preguntas El día a día A ver ¿Logramos definir El partido Antes del cierre Del primer tiempo Está conforme En el desarrollo En el segundo tiempo Sí Aguantamos Los jugadores Así nosotamos Jugamos Creo que nos malicíamos La victoria Creamos suficiencia De situación de gol La diferencia En el marcador Podría haber sido Más facultad Bueno Ahí te pasaste ¿Logramos dar vuelta El partido Encontrar el gol Decisivo Dado que no había Grande diferencia Entre ambos equipos En la primera De los encuentros Lo hace Podían ganar Más allá del resultado Confío siempre En mis jugadores Lo harán todo Y pelearán hasta el final Es exactamente Lo que hicieron hoy ¿Cómo nuestros juegos? ¿Cómo nuestros juegos A la mano? Estoy cansado De esas preguntas De ver Estamos séptimos Séptimos Vamos a terminar El capítulo de hoy Podemos estar Quintos Incluso llegar A estar cuartos Así que En el siguiente capítulo Hay que concentrarnos Vamos a ver Qué tenemos Vamos a avanzar En la fecha Por eso Tenemos ya Si empezamos Ya el mes De diciembre Por ahora Se vista Se ve que Vamos a jugar Contra Rosario Central Y antes Gimnasia Contra el Gimnasia El Diego Estar jugando Contra Central Y contra Gimnasia Va a ser complicado Va a ser complicado Pero Pero bueno Sobre todo El partido Contra Gimnasia Va a ser difícil Está jugando bien No sé Me cuide Cosa Si de nada Chicos Voy a dejar acá El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Si de nada Un besazo Y hasta la siguiente Adiós Adiós